La escuela internacional de doctorado de la Universidad Camilo José Cela consta en la actualidad de tres programas de doctorado, un programa de doctorado en Ciencias de la Salud, un programa de doctorado en Educación y un programa de doctorado en Derecho y Economía. Estos seminarios se enmarcan dentro de la estrategia, los tres puntos importantes de la estrategia institucional, que son la innovación, la interdisciplinaridad y la internacionalización. Lo que pretendo con el doctorado es hacer una investigación para demostrar que los Spacium Makers son una herramienta potente para el aprendizaje de los alumnos. Los cursos seminarios que se imparten a mí me han servido para desarrollar sobre todo y mejorar en mi labor docente como universitaria. Ha sido muy importante para mí en este proceso el acompañamiento que tengo de mi directora, de mi tutora, puesto que te dan esas herramientas y entonces es un proceso que se hace más noble y vas aprendiendo mucho.